Temas, también el tema del registro público. Habíamos comentado en este espacio, y lo vuelvo a decir, que el servicio del registro público se había manifestado pésimo. Retrasos históricos. Los notarios, yo estuve platicando y recordarán que tuvimos aquí al diputado de la Comisión de Notarios y demás, y nos hablaron pestes que dicen que no es posible lo que está sucediendo en el registro público de la propiedad. El día de hoy vamos a platicar con Eduardo Robelo Pico. ¿Quién es él? Él es el director general del registro público de la propiedad y del comercio de la Ciudad de México, para que nos cuenten qué ha estado haciendo. Él tomó el cargo hace poco tiempo. Le agradezco, licenciado Eduardo Robelo Pico, el que me tome la llamada. Eduardo, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Tú ya habías estado, Eduardo, en el registro público de la propiedad. Llevas algunos años ya ahí, pero como titular acabas de entrar hace poco, entiendo. Fíjate que es nueva la experiencia que estoy viviendo aquí en el registro público. Estuve la administración pasada en el gobierno del Distrito Federal, pero operando en otras áreas. Estoy a partir del mes de abril de este año, pero con la instrucción firme del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, para efecto de que pudiéramos dar los primeros pasos de la transformación de esta emblemática institución. Eduardo, el registro público, comentando yo con algunos notarios, con el colegio de notarios inclusive, decían que se venía presentando retrasos, pero escandalosos, ¿no? Propiedades que llevan dos años y que no salen los registros. ¿Qué es lo que había estado sucediendo y qué estás haciendo al respecto? Fíjate, Eduardo, te comparto con mucho gusto que a mi llegada en el mes de abril al registro público había un rezago de 28 mil trámites. Al mes de octubre, debo decirte que tengo únicamente mil trámites rezagados. ¿27 mil desahogados? O sea, 28 mil. ¿Y ya has desahogado 27 mil expedientes? Es correcto, es correcto. He abatido, o hemos abatido de manera conjunta con esfuerzos extraordinarios, el 95% del rezago existente en el registro público. Debo de reconocer, Eduardo, con mucha sinceridad, la gran colaboración, la estrecha comunicación y los esfuerzos redoblados que hemos hecho precisamente con el colegio de notarios. Con ellos, hemos tratado políticas, estrategias y líneas de acción que nos han permitido empezar a dar pasos serios y contundentes en la transformación de esta institución registral. La intención y sobre todo el propósito y la instrucción que hemos recibido del jefe de gobierno y del maestro José Ramón Anieva, consejero jurídico, nos han solicitado, obviamente, que todos los procesos que se llevan en el registro público deben de ser automatizados. Es decir, que digitalicemos sus procesos, que los simplifiquemos y que vayamos a niveles de competitividad mucho más expeditos, más eficientes y con menos intervención del ser humano, por decirlo así. ¿Te parece bien? Si nos vamos a ir a un corte, regresamos. Ya ves que aquí la guillotina es muy puntual. Pero lo que me gustaría que nos comentaras es de qué manera se implementó, si contrataron más gente, qué es lo que van a hacer para la digitalización y hacia dónde vamos. ¿Te parecería bien? Yo espero en la línea, ¿verdad? Bien, bien, te agradezco que nos esperes en la línea. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con el licenciado Eduardo Robelo Pico, él es director general del Registro Público y de la Propiedad. Quiero comentarle que la importancia del Registro Público y de la Propiedad es que resguarda los derechos que tenemos de la propiedad para efectos en contra de terceros. Es decir, si uno tiene una casa, un edificio, un terreno, una propiedad y quiere venderla un avión, ¿no? Inclusive los coches se deberían registrar, pero no se registran por el monto. Pero a final de cuentas los efectos son contra terceros. Esa es la importancia del Registro Público de la Propiedad. Eduardo, comentábamos al respecto y de qué es lo que se está haciendo, te decía, con la implementación de esta digitalización que nos platicabas. Sí, cómo no, Eduardo. Mira, te platico brevemente. A nuestra llegada al Registro Público lo primero que hicimos fue elaborar un diagnóstico. Un diagnóstico holístico que nos permitió detectar todas las áreas del Registro Público, ubicar sus debilidades, ver sus deficiencias, ver en dónde estaban atoradas las cosas. Y de ahí nos permitimos trazar un programa estratégico con metas, con indicadores muy puntuales. Y una de las partes que consideramos muy sensibles y muy importantes era el rezago que se estaba presentando en el Registro Público. Para ello, efectivamente, tuvimos que hacer la contratación de registradores, abogados titulados, que tuvieron una capacitación muy experita, pero muy sustantiva. Y eso nos permitió establecer algunos indicadores para ir trabajando por metas. Entonces, a los seis meses que tenemos ahorita de estar en el Registro Público, obviamente las cosas han tenido un cambio positivo. Ahora, la parte de la digitalización y de la automatización, esa es una obligación. Tenemos que ser una ciudad digitalizada y tenemos que utilizar los medios electrónicos para que se faciliten las cosas. Evitemos la intervención de manera directa de seres humanos que, en la mayoría de los casos, entorpecen y dan burocracia a los trámites. Entonces, la instrucción del jefe de gobierno es muy clara. Tendremos que llegar a la simplificación, tendremos que ir a la automatización de los procesos, donde únicamente los registradores validen, porque recordaremos al auditorio, que el acto jurídico se gesta con el notario público. El acto jurídico nace en la notaría y únicamente uno de los efectos para que surta efecto este acto jurídico tan importante, que tiene que ver, como bien señalabas, con la propiedad, con derechos, finalmente tienen que ser ingeribles para que surtan efectos contra terceros, como bien señalabas. O sea, nosotros garantizamos la certeza del acto jurídico, Eduardo. Licenciado Robelo, lo saluda Ivón Romero Loya. ¿Con qué presupuesto cuenta el registro público para tomar este nuevo modelo en el registro público de la propiedad? Fíjate que fue un presupuesto muy económico, fue una plataforma para efecto de la digitalización de lo que estamos desarrollando. Fue un trabajo que se realizó con el Colegio de Notarios. Fue un esfuerzo de desarrollar una plataforma electrónica que tiene que ver con servicios telemáticos que hizo ayer pronunciamiento el jefe de gobierno. Este sistema de telemáticos permite llevar a cabo los procesos de inscripción en periodos muy cortos. De acuerdo a la ley, la inscripción, la calificación y la inscripción deben de darse en un término de 20 días. Y ahora estamos cumpliendo esa meta a partir del mes de mayo. Hay un presupuesto adicional que vamos a agotar para este año y tiene que ver con recursos federales. De manera conjunta con la FEDATU, con la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno federal, participamos en un programa que se llama Programa Estatal de Modernización. Para esos efectos contamos con 33 millones de pesos, los cuales van a ser aplicados y destinados a componentes muy particulares y muy precisos que tienden en esta primera etapa a llevar a cabo el proceso de digitalización, particularmente en el área de acervos. Realmente un presupuesto austero, bastante austero. Licenciado, buenas tardes. Los saluda Juan Carlos Sárga. Según entiendo por lo que usted comenta... Licenciado, fue un acuerdo con el Colegio de Notarios el que montó esta plataforma. Es decir, ¿no hubo una licitación para este proceso? No. Lo que pasa es que lo que hicimos con el Colegio de Notarios fue desarrollar una plataforma electrónica para el envío de telemáticos. Envíos telemáticos es la utilización de los medios electrónicos para llevar a cabo el proceso de inscripción. El proceso de digitalización es un proceso que vamos a poner en marcha en estas fechas con el recurso del gobierno federal. Y a ese sí va a ser un proceso de licitación y se va a necesitar... Transparente y claro, es correcto. Sí, y yo creo que se está trabajando bien. Fíjate que yo en lo personal tenía un problema ahí con el registro de una propiedad que necesitaba vender urgentemente por necesidad y no podía venderla porque no estaba inscrita en el registro público de la propiedad y afortunadamente, al parecer, saldrá ya mi registro en los próximos días. Realmente veo que se está trabajando y se están haciendo cambios. ¿De qué manera podrían nuestros amigos radioescuchas ingresar a la página del registro público y obtener información y ver los trámites que se están haciendo? ¿Nos podrías orientar al respecto? Sí, con todo gusto. Mira, yo dejo al aire y a nuestros amigos del auditorio y me pongo a sus órdenes. En el teléfono 5140, 1700, extensión 1006 y 1007. Y también tenemos una página, un portal de internet muy rico, muy amigable, que es consejeria.df.gov.mx. En ese portal se despliega la página de manera directa del registro público de la propiedad. Pero sí quisiera decirte, Eduardo, amigos del auditorio, que estoy para servirles. Lo más importante para nosotros es la ciudadanía. Los esfuerzos que estamos nosotros haciendo es para que eviten la utilización de gestores que de manera irregular realizan trámites no muy claros y no muy conforme a derecho. Hay que tener cuidado con las propiedades de las personas de la tercera edad, que no firmen contratos privados, que guarden bajo el colchón o en la gaveta, que acudan con su notario público, que formalicen sus actos. El gobierno también de manera social ha aplicado jornadas notariales que son con descuentos aprobados en el Código Fiscal y que son incentivos fiscales que finalmente también devienen en beneficio de la ciudadanía, Eduardo. Bien, muchas veces uno por desconocimiento acude a algún coyote o algún gestor y resulta que nos dicen que nos pueden evitar el pago de impuestos o de las cantidades que se pagan ya sea con el notario o el pago de derechos. ¿Esto es posible? ¿Qué problema conviene o acarrea el que uno realice este tipo de trámites con gente que nos dice que sí se puede hacer? Incurrimos en todos los riesgos. Finalmente la gente, la gente que abusa, que abusa de estos servicios que el gobierno está obligado a dar tienen que ser de manera clara y transparente. Yo le recomendaría al público usfario de manera muy, muy respetuosa que se abstenga, que acuda con nosotros, tenemos módulos de atención, implementamos una ventanilla especial para grupos vulnerables que tienen la finalidad de atender a personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, individentes, donde nosotros de manera directa les orientamos y les llevamos a un proceso cómodo y sencillo para hacerlos entender por qué camino y por qué vía tienen que recorrer su trámite. Y obviamente acudir a su notario público, tenerle confianza y llevar a cabo la formalización de todos los actos para evitar inscripción de documentos apócrifos, para evitar despojos y sobre todo para nuestros adultos mayores que tengan mucho cuidado con sus propiedades, que si no las tienen inscritas, que si no han hecho sus escrituras, que lo hagan. Y obviamente nosotros estaremos muy atentos para erradicar cualquier mala práctica que se genere en la institución, Eduardo. Pues te agradezco muchísimo, Eduardo Robelo Pico, Director General de Registro Público de la Propiedad, que nos hayas tomado la llamada. Y me gustaría invitarte a este espacio, a esta mesa de trabajo, para que comentamos más a fondo qué es lo que se está haciendo, de qué manera se puede beneficiar los usuarios acudiendo al registro público y teniendo los papeles en regla, ¿te parece? Con todo gusto, Eduardo. Estoy a tus órdenes. He dejado mis teléfonos en la línea y obviamente estoy para servirles a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, muy buenas tardes. Un abrazo. Eduardo Robelo Pico, Director General de Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, mire, yo sentía importante el traerle al Director General porque el Registro Público había venido presentando una serie de anomalías tremendas. Muchísimas personas cuando iban a querer vender su propiedad resultaba que no estaba inscrita en el Registro Público, que habían tomado una gestoría o habían utilizado los servicios de un abogado gestor y este, en vez de pagar los derechos o los impuestos, pues se los había embolsado y sacan un papelito ahí con un sello falso que a través de los años las personas que hicieron o obraron de buena fe piensan que sus papeles están en regla y cuando van al Registro Público de la Propiedad, ¡oh sorpresa! resulta que su bien no está inscrito y por tanto no pueden vender porque no aparecen como dueños. Y luego, si hay sucesión testamentaria, no se pagaron los derechos o los impuestos y como el impuesto o el derecho empieza a causar intereses a partir de que causa ejecución el pago del derecho o sea, si hoy el notario le firma la escritura y no paga los derechos el día de hoy y usted va dentro de cinco años imagínese que le cobran más o menos una tasa como del 5% mensual y entonces es más de un 60% anual pero capitalizado resulta que al año se va haciendo capital más intereses alrededor del 100% entonces si usted debía un peso a los cinco años va a ir y le van a cobrar 500 pesos es una locura entonces, lo más prudente es que nos podamos acercar al registro público y de la propiedad y de comercio de la Ciudad de México como para que usted cheque sus documentos vaya con su notario hay algunos notarios transas, no todos pero algunos se quedan con los impuestos no los entregan no se los transfieren al gobierno entonces, tenga cuidado concurra al registro revise que todo está en orden y ¡Suscríbete!